Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar un nuevo truco Como podemos ver este candado no se puede abrir Cuando le meto la llave Esta trancado Lo que vamos a hacer para solucionar esto es Con un lápiz numero 2 y una lija Vamos a conseguir mucho grafito Para esto rayamos la lija con el lápiz Y como ven se va generando un polvito de carbón Un polvito de grafito Ahora le vamos a colocar el grafito En la cerradura del candado Y luego pues intentamos abrirlo Lo movemos bien El candado ya se puede abrir Y con esto el candado abre Y cierra sin ningún problema Le damos otra vez Abre Y cierra Ya no esta trancado Ya se le puede girar bien la llave Ya no hay ningún problema Y después de esto El candado abre Y cierra sin ningún problema Si te ha sido útil este video No olvides darle like y suscribirte Nos vemos en un próximo video Hasta pronto experimentadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!